Veamos lo del tiempo, Evelina. Oh, se volvió a aparecer, se volvió a ir, bueno, vaya, vaya. Bueno, vamos a repasar los datos del tiempo hasta ahora. Yo siento que ahí está un poquito fresco, no sé ustedes si lo sienten. Está fresquito. El chalequito me parece que está livianito. Está corto, sí. Ah, sí, está corto. La temperatura actual, 16 grados 5, el cielo está parcialmente nublado. Igual marcan una máxima para hoy de 25 grados, lo cual no me parece nada feo, pero hay que esperar hasta después del mediodía. Después a la noche, obviamente, vuelve a descender la temperatura. La actual, reitero, 16 grados 5. ¿Cómo va a continuar la semana de esta manera? El martes, máxima de 20 solamente. Es decir que va a haber un descenso de temperatura. Para el día miércoles, un ascenso, mira, la máxima de 24 grados. Igual me parece que la semana particularmente va a estar fresca, esta primera semana otoñal, con una máxima del jueves de solamente 19 grados. Y las mínimas que también comienzan paulatinamente a bajar, ¿no? 14 grados, 16 grados. Me parece que en cualquier momento volvemos a la campera. A la camperita. Bueno, seguimos, a ver. Vamos con la información de servicio. Pago ANSES, jubilaciones y pensiones. Los haberes que superen los 36.676 pesos. DNI terminados en 8. Bien. A ver. Asignación familiar y universal por hijo. Los documentos que terminan en 8. Bien. 8. Asignación por embarazo, no. DNI terminados en 7. En 7, muy bien. Se acreditará el 21 de marzo la tarjeta social para celíacos, con un crédito mensual de 400 pesos para la compra de alimentos que son libres de gluten. Esto será a partir del día de hoy. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Evelin. Vamos a ver los diarios que dicen los diarios de la República Argentina.